Hombres del futuro, acordaos de mí. Yo viví la época del fin de los reyes. Uno tras otro morían silenciosos y tristes, y triplicado su coraje convertíase en trimejistos. ¡Qué bella! París, a finales de septiembre, cada noche era una viña donde los pámpanos derramaban su transparencia sobre la ciudad, y en lo alto, astros maduros picoteados por los pájaros ebrios. De mi gloria esperaban la vendimia del alba. Una tarde, al pasar a lo largo de los muelles desiertos y sombríos, de regreso a Oteville, escuché una voz que cantaba gravemente, acallándose a veces, para que se elevase también sobre las orillas del Sena, el lamento de otras voces nítidas y lejanas. Y escuché largamente todos esos cantos y clamores que despertaban en la noche la canción de París. Tengo sed ciudades de Francia y de Europa y del mundo, venid todas a verter en mi garganta profunda. Entonces vi que ya, ebria en la viña, París vendimiaba la uva más dulce de la tierra, esos granos milagrosos que cantaron en las parras. Y Rennes respondió con Quimper, Iván, ¡Henos aquí, oh París, nuestras casas, nuestros habitantes, estos racimos de nuestros sentidos, que da a luz el sol, se sacrifican para saciarte ávida maravilla! Te ofrendamos todos los cerebros, los cementerios, las murallas, esas cunas colmadas de gritos que no escucharás, y de la fuente al estuario nuestros pensamientos, oh ríos, los oídos de las escuelas, y nuestras manos reconciliadas, dedos extendidos, nuestras manos campanarios. Y te ofrendamos además esta ágil razón, que el misterio clausura como una puerta a la casa. Ese misterio cortés de la galantería, ese misterio fatal, fatal de otra vida, doble razón, razón, más allá de la belleza, que no conocieron ni el oriente ni Grecia, doble razón de la Bretaña, donde, ola tras ola, el océano va poco a poco castrando el viejo continente. Y las ciudades del norte respondieron jubilosas, ¡Oh París, henos aquí, vivos licores, ciudades viriles donde parlotean y cantan los santos metálicos de nuestras santas fábricas! Nuestras chimeneas al cielo abierto engrasan los nubarrones, como una vez el ixión mecánico, y nuestras manos incontables, factorías, manufacturas, fábricas, manos, donde los obreros desnudos semejantes a nuestros dedos fabrican en efectivo a tanto la hora. Todo eso te damos. Y Lyon respondió mientras los ángeles de Fourbière tejían un cielo nuevo con la seda de las plegarias. ¡Sáciate, París, con las divinas palabras que mis labios el Ródano y Saona murmuran, siempre el mismo culto de su muerte renaciente! Aquí divide a los santos y hace llover la sangre, afortunada lluvia, ¡oh gotas tibias, oh dolor! Un niño ve abrirse a las ventanas y ofrecerse racimos de cabezas de pájaros ebrios. Las ciudades del mediodía entonces respondieron. Noble París, única razón que aún vives, que fijas nuestro carácter a tu destino y tú, replegándote mediterráneo, partid nuestros cuerpos como se quiebran las hostias. Esos sublimes amores y su danza huérfana se convertirán, no París, en el vino puro que amas, y un estertor infinito que venía de Sicilia daba en un batir de alas significado a estas palabras. Las uvas de nuestras viñas fueron cosechadas, y esos racimos de muertos, cuyas semillas alargadas llevan el sabor de la sangre de la tierra y de la sal. Aquí están para tu sed, ¡oh París, bajo el cielo! Obscurecida de nubarrones famélicos que acaricia Ixión el creador oblicuo, y donde nacen sobre el mar todos los cuervos de África. ¡Oh, uvas! Y estos ojos apagados y familiares, el porvenir y la vida se aburren en esas parras. Pero ¿dónde está la mirada luminosa de las sirenas? Engañó a los marinos que amaban a esos pájaros, ya no revoloteará en el escollo de escila, donde cantan las tres voces suaves y serenas. El estrecho, de pronto, había cambiado el semblante. Rostros de carne, de onda, de todo lo imaginable, no sois sino máscaras sobre rostros maquillados. El sonrió, joven nadador, entre las orillas y los ahogados, flotando sobre su nueva ola. Huían perseguidos por las cantoras quejumbrosas. Dijeronle adiós al remolino y los arrecifes, a sus pálidas esposas inclinadas en las terrazas. Luego, de haber emprendido el vuelo hacia el sol ardiente, siguiéronles en la onda donde se sumerjan los astros. Cuando regresó, la noche nublada de ojos abiertos, vagar hasta el paraje donde silbó la hidra este invierno, y escuché de repente tu voz imperiosa. Oh, Roma, maldecir de un golpe mis viejos pensamientos y el cielo donde el amor guía los destinos. Los retoños de varas sobre el árbol de la cruz, y hasta la flor de lis que muere en el Vaticano, fermentan en el vino que te ofrezco, y que tiene el sabor de la sangre pura de aquel que conoce otra libertad vegetal, de la cual no sabes que es ésta su suprema virtud. Una corona de la tiara cayó sobre las losas. Los jerarcas la aplastan bajo sus sandalias. ¡Oh, esplendor democrático que palidece! Viene la noche real, donde se sacrificarán las bestias, la roba con el cordero, el águila con la paloma. Una turba de reyes enemigos y crueles, sedientos como tú en la viña eterna, se desprenderán de la tierra, y vendrán por los aires a beber de mi vino dos veces milenario. El Mosella y el Rhin se unen en silencio. Es Europa que reza noche y día en coblenza, y yo que me demoraba en el muelle de Oteville, cuando a veces caían las horas como las flores de la cepa. A su tiempo escuché la plegaria que se unía a la claridad de estos ríos. ¡Oh, París, el vino de tu país es mejor que aquel que se abre camino en nuestros bordes, pero en los pámpanos del norte todos los granos murieron de esta sed terrible! Mis racimos de hombres fuertes sangran en el lagar. Beberás en largos sorbos toda la sangre de Europa, porque sólo tú eres noble y bella. Porque es en ti que puede Dios manifestarse, y todos mis viñadores en esas bellas casas, que a la tarde reflejan sus fuegos en nuestras dos aguas. En esas bellas casas, nítidamente blancas y negras, cantan tu gloria sin saber que tú eres la realidad. Pero nosotros, líquidas manos que se unen para la plegaria, nosotros guiamos hacia la sal las aguas aventureras, y la ciudad entre nosotros como entre tijeras, no refleja durmiendo ningún fuego en sus dos aguas, de las cuales algún lejano silbido a veces se eleva trastornando en su sueño a las muchachas de Coblenza. Las ciudades respondían ahora por centenas, ya no distinguía sus palabras lejanas, y Trevs, la ciudad anciana, mezclaba a estas otras su voz. Concentrado en este vino el universo entero, que contenía los mares, los animales, las plantas, las ciudades, los destinos y los astros que cantan. Los hombres arrodillados en la orilla del cielo, y el dócil hierro, nuestro fiel compañero, el fuego que hay que amar como se ama a sí mismo. Todos los altivos difuntos que bajo mi frente son uno, el relámpago que brilla como un pensamiento que nace, todos los hombres seis por seis, los números uno a uno, kilos de papel torcido como llamas, y aquellos que sabrán blanquear nuestra osamenta, los buenos besos inmortales que se aburren de paciencia, ejércitos dispuestos para la batalla, bosques de crucifijos y mis lacustres moradas, al borde de los ojos de aquella que amo tanto, las flores que de las bocas salen gritando, y todo eso que no sé decir, todo eso que jamás conoceré, todo aquello, todo aquello, en ese vino puro transformado, del que París tenía sed, me fue entonces presentado. Acciones bellas, jornadas, sueños terribles, vegetación, acoplamiento, músicas eternas, movimientos, adoraciones, dolor divino, mundos que os agrupáis y que se nos asemejan, he bebido de vosotros y no he sido saciado. Pero desde entonces conocí aquel sabor de universo. Ebrio estoy de haber bebido todo el universo, sobre el muelle donde veía la onda correr y dormir las balandras. Escuchadme, soy el gaznate de París, y si me place beberé aún del universo. Escuchad mis cantos de borrachera universal. Y la noche de septiembre se consumía lentamente. Morían las estrellas, y apenas nacía la mañana, se apagaban en el sena los fuegos rojos de los puentes. Y la noche de septiembre se consumía lentamente.